Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Uy, el pin, bueno. Lasca de puto fuego, tío. Valkyria, maps. Cuño. Oh. Un poco más cerca de... Shapiro, está detrás de... detrás del dron. Si no mueres, tío, Valkyria, HP. Cambio de planes, puedes romperle los rollos a los banditas a este tío. Pues me queda un gadget nada más que estaba quitando el escudo. Ah, no, se ya ha abierto. No, no puedo jugar nada. Joder, pues ya no puedo. El escudo es... Ah, y tenías que haberte guardado la gana. Fuck. Qué mal. No, no, si lo acabo de usar para la cámara que hay ahí... Al lado del escudo, pero fue ahí. Es que me jode ese escudo. Verde, eso está limpio, ¿eh? ¿No suena? Hay uno ahí en el escudito. De arriba. Creo que viene la brecha. A ver, hay uno en la única de la brecha, creo, sí. Uno verde arriba. Este yo creo que debería comérmelo yo. ¿Cuánto puleo? Está pegado a la izquierda, ¿eh? Joder, si fallo eso... Si fallo dos veces... Me está detectando una puta cámara de Valky. En verde, tío. No le veo. No le veo. No le veo ni algo. Con los gritos. Vale, mía, tío. ¿Cómo no me ha matado a la frosa? No le veo ya, ¿verdad? ¿El que mate en la brecha? ¿A qué coño mate? El snowball es chiquitito, está bien. Pero bueno, sé que es verdad que ya es muy viejo ese micro. Seguro que hay mejores, por el mismo precio. Habría que mirar. Es que... ahora mismo te diría eso. Vale, Elios. Vale la pena el Battle Pass, ¿no? Pues el de esta season está mejor que el de la pasada, pero tampoco es una cosa loca, yo creo. O sea, también es que yo con los Battle Pass soy muy crítico. Que un Battle Pass me guste es complicado. ¡Oye! Pues nada, no acuchillo el juego. Joder, qué manía de no acuchillar. Ahora sí, ¿no? Estoy en punto, ¿eh? Con Solis. ¿Cómo está? ¿El Muten? ¿Buzo? ¿Buzo? ¿Es Cuba? Eh, ¿baño? ¿Dakías? ¿Locas? Mira con el cero. Joder, ¿en serio? No vemos nada. No, no, has to be on A, en el corredor. ¿Badroom? Lockers, lockers. ¿Badroom? Picking, bro. Close right, ¿ok? At the door, ¿sabes? Close right. Pink 4, pink 4. He's camping. Tiene clemars, tío. Puedo plantar. Madre mía. Tiene clemars, tío. Puedo plantar. Madre mía. Madre mía, tío. ¿Cómo puedes escuchar ese pavo, tío? Joder, con la puta ronda que me acabo de meter. They have solid, be careful. ¿Qué tenemos de información? Pues tienen solid. Uno acaba de romper una barrigada, no sé dónde. Mira, chicos, el site está medio vacío. O sea, B está limpio y B está limpio. No hay nadie en site. Voy a entrar por la ventana. Yo estoy en el site, ¿vale? ¿Qué es inside? Es inside, no para inside. Me sale ahora, tío. Joder, Kappa en el otro lado. Planta, planta, alcohólico. Mata. ¿Dónde? No hay nadie. Detrás, habrá entrado dentro de él. Red stairs, red stairs. Uno roja. Tiene el cuarto. Tiene el cuarto. El cuarto detrás. Pin rojo. El último en pasillo. Conmigo, conmigo. Perdón. Buena, conmigo. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. ¡Locura, macho! Joder, me lo ha quitado, ¿eh? Viene por todos lados. No sé yo esto. No te la jueves. A no ser que puedas matar a los brichos o algo de eso. Por verde viene uno, ¿eh? Ay, el brichos se me acaba de escapar. Se me acaba de escapar por un puto pelo. ¿Ya ha tropeado y no lo he oído? Bueno, es que desde ahí tiene ángulo. Vamos a matar en el aire. Tiene que haberla tirado. ¿Equipo de música? Bueno, de música. De los altavoces y tal. No hago música, pero me gusta el rollo... Uso mucho el ordenador para pinchar música en alto. Pasa el rapper no a la ventana. En casa tengo como tres altavoces repartidos por casa. Sillas no tendré. Pero altavoces... Por toda la casa. Para ponerme música. Paseo. Ya voy por el level 10 del pase. Nice. Step by step. Bueno, me hace gracia porque este vídeo caro. Si yo por ejemplo subo este gameplay, habrá gente que diga, en level 10 del pase igual llevamos media season cuando este vídeo se sube. Como ya sabéis que llevo un poco... la organización al revés con los vídeos. Espera. Eh... Solis es guiri, ¿no? Ah, es el... Hay unos rapeleando en la brecha. Otro droneando. Dos droneando ahora mismo. Muerto el rebelde brecha. Uy madre mía. Y pues habría otro en la brecha. Hay un drone muteado aquí a tu izquierda. Uno en la brecha, en la parte izquierda. Pin 4 más o menos. Piqueando, despiqueando. Se abre, se mete. Está en hatch. Se echa para atrás. Brecha izquierda. Abre eso. Oye, le pegué tío. Two guys on the bridge. Está pegado. Está low. No, no. Pero le digo la escopeta tío. Both inside. Los dos dentro maestro. De abajo. No. Pues... Un granito. Un granito. Un granito. Ahí tiene muy buena pose. Cuidado. Puse en B, creo que. Uy. Un granito. Buenísima. Qué bien jugado. Pero por qué se lo piensan tío este. Debería tener el fob más alto pero. Juego con el fob bajo yo. Porque estoy fegato perdido. ¿Qué tal Silent? Bueno, estos dos Capcans siempre. O sea, esto es... Como obligatorio. Llevas un calcetín en la cabeza maestro. ¿Me llevas un calcetín en la cabeza? Sí. Me lo dicen mucho. Ok. Te voy a dejar un Yoka ahí arriba. Pusse que hay en mi torta como uno. De cabo a rabo. Vamos a jugar un poquito de arriba abajo en lugar de pegando tortas, que no me apetece pegar tortas hasta el Rony. Vaca arriba de Main Stairs. Dale, fallo, tío, porque está agachado el perro. ¿Lo droneas o no? No, está aquí arriba donde andabla de nosotros. A ver si no ven los Capitans. Hay una IQ, creo. Ten cuidado. Sí, hay IQ. Yo diría también. ¿Estoy pusiendo IQ en reception? Main Stairs, Main Stairs. ¿Dónde está la gente? Main Stairs. La carrera de Main, solo es Main. No, Main Stairs, Main Stairs. Main Stairs, Next to you, Next to you, Main Stairs. Main Stairs, Next to you, Next to you. I have been speaking Chinese, so... Joder, más veces no se lo puedo decir, eh. Joder, tío, cómo se mete así. Joder, tío, cómo se mete así. Joder, tío, cómo se mete así. Ahí, buena. Qué buena. Tienes... Tienes... Tienes un Capcan ahí entre medias de las dos bombas. Arriba, 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 la hatch. Buah, como puse buzo se va a ser... Baja Main, te bajas Main. Baja Main, te bajas Main. Tienes un silenciador, chill. Le mandas recuerdos a mi mujer, Christy, que la tengo al lado viendo gran hermano salidos desde Águila. Ni siquiera, te johane. No, los voy a poner todos abajo. Yo creo que estoy dudoso, no sé dónde ponerlos bien. Mira, yo voy a poner uno aquí. Que a veces furula. Y yo creo que he pillado chalecono. Y los otros dos... Es que no sé muy bien, eh. Nah, saben que iba a saltar. ¿Qué se puede, no? Joder, pues no sé dónde ponerlos. Estoy un poco perdido. No van a la brecha, ¿no? Nunca se sabe. Ah, pues sí que van a la brecha. Abrieron la brechita. Joder, que pesado con dronear. Se abrieron arriba, la brecha de arriba. Sí. Pero con una carga de pared. Y han abierto una de las ventanas de 90. Están droneando arriba como locos. Lo voy a dejar, eh. Hermano, más drones no puedo romper, eh. No sé, me metió en la cara el pavo, tío. Me voy para apuntado con maestro. Hay cámaras arriba. No hay nada arriba, tío. La puta mierda esta no pasa. No. Uno injured. Ok. No. Hay uno injured por aquí. Abre la hatch. Escaleras rojas, tío. Madre mía, como estoy empanado. No. Usa hologram. Corta en verde con grillo. La llana meto holograma por cafetería. Me pilla la jing arriba. ¿Te ha gustado? Trampilla sin abrir. Ya hay info. Hay Kapkan en medio de las dos bombas. Por si se moviese por dentro. Sí, sí, sí. Si se pone a plantar, tengo fuego. Plantando. Plantando. No. Haberlo dejado echarse para atrás, que se moría. No. Pero como me tanqueé dos balas y le quito solo media vida, tío. Está la Valkyria por abajo. Ahora ya somos cuatro, ¿ves? Lo vas a hacer es hacer amigos en este juego. Hay Valkyria. Me la pega, tío. Me la pega, tío. Es que de puto juego. ¿Qué queréis vigiar, eh? Voy. Estoy por aquí haciendo al chimpancé. Está trickeando, me imagino. Sí, está trickeando. Ok. Ok. Está lo de atrás abierto, ¿vale? Para run-outs. Esto lo acaban de abrir, lo de frente. Joder, cabrón. ¿Cómo te mata, tío? Yo qué sé, yo también lo he disparado. Yo veo uno roja, ¿eh? A uno de vida me ha matado, tío. Ahí no hay roja. Ahí no hay roja. One red of stairs. Qué bueno. Tío, esta Valkyria sabe tanto, tío. Play, creo que está en consola también. F2 play, ¿no? Ya. Es cross-platform. Es cross-platform, sí, o sea. Está dando unos lagazos este juego, tío. Tengo un bolo normal. Tengo un bolo normal. ¿Tú guardado como va a quemar? Pues con el tiburón. Bueno, vamos a poner los ceros. Saludos. Eh, dejo uno en printer porque veo que no hay nadie por ahí. Podría estar yo a lo mejor. Están abajo de rojas ya, creo. Sí, espérate. Igual tiene un IQ. Gris está abierto. Vale, le abrí yo la puerta. A ver si puedo hacer una cosa. Han roto la cámara de... Sí. Se han roto la cámara de abajo. Se han roto la cámara de abajo. ¿Lo puede dronear, Miguel? Eh... Sí. ¿Dónde estás tú? Abajo de verde. Vale. Vale. Podrías bajar si quieres bajar. Ah, está a fondo. Joder. Justo se ha girado y me ha metido un prefire, ¿sabes? Vaya timing. Me mata, tío. No me mata. Sora, corre. Está aquí pegado. Ha subido. Ha subido. No lo puedo creer, tío. Está bastante tocada, eh. La mata es una hostia. No, tío. No me lo puedo creer. La brecha la tiene el Giri. No, tío. No, tío. No, tío. Eey, cogi el puto tío este porque había Bandy tío. No, tío. Yo no juego a las mierdas de personajes, tío. No, solo sirve eso. Eeefe. Pega más lagazos el juego